Y te pido un beso, ven dámelo, no sé qué estás pensándolo, yo tu tiempo intentándolo, a mi estoy bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pam pam, sabes que esa beba está buscando que mi pam pam Empieba de mi boca para ver cómo te sabe, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no pigo pisa, yo me quiero dar el viaje, empezamos a morir todo después salvaje Pasito a pasito, sabes, sabes, nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa despreza, yo quiero en malicia con delicadeza Pasito a pasito, sabes, sabes, nos vamos pegando, poquito